Saludos amigos, les habla Quetzalete de Oriente. Hoy les voy a hacer un video diferente al que estoy acostumbrado a subir, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes todavía se acuerde que a mí me gusta coleccionar dinero, me gusta coleccionar billetes antiguos, billetes con errores, monedas antiguas, monedas con errores. Como también me gusta coleccionar carros pequeños de metal, motocicletas antiguas de juguete, carritos de juguete de metal. También me gusta coleccionar saleros, así con el juego, ¿verdad? Cuando viene el salero, el de la sal y el de pimienta, es una parejita. También me gusta hacer videos cuando estoy probando suerte, raspando tickets de lotería. También me gusta subir videos de mi trabajo. También me gusta subir videos de una que otra, lo que era cosita como para hacer chiste, para ver si les saco una sonrisa a ustedes. O en agradecimiento del tiempo que ustedes dedican para ver mis videos. Me gusta siempre ser agradecido. Si por casualidad, como dicen muchos, tú llegaste a este video. Si te gusta mi contenido, chécalo. Y si te gusta, suscríbete. Te invito a que te suscribas a conmigo. Aquí aprenderás un poquito de todo. Y aprenderás parte... Si te gusta la construcción, aprenderás parte de lo que yo sé hacer. Y eso te va a ayudar a ti. Si le pones interés en aprender o quieres aprender cómo pegar blog, cómo pegar ladrillo, cositas así, ¿verdad? Del bañil. Aquí mismo vas a aprender conmigo. Pero si no te gusta, pues no te suscribas simplemente. Y si te suscribes, pues no se te olvide activar la campanita. Porque de esa manera no te perderás ninguno de los videos que yo suba en el futuro. Entonces, en la campanita le activas donde está la campanita vibrando. Que eso significa que son todas las notificaciones. Cada vez que suba un video, te va a notificar una por una cada vez que yo suba un video. Tengo muchos suscriptores que se unen a mi canal. Pero no sé por qué no los veo reflejados en las vistas de mis videos. Si no les gustan mis videos, pues no se suscriban. De nada me sirve a mí tener muchos, muchos, miles de... Lo digo así porque tengo más de 6,000 suscriptores, ¿verdad? Y si ustedes se pueden checar en las vistas de mis videos, pues lastimosamente nada más el 1.8% de mis suscriptores ven mis videos. Y el 98% son gente que no está suscrita a mi canal. Pero bueno, ahora les voy a hablar de estos billetes que tienen una estrella al final. Vamos a ver qué tan raros son estos billetes. Estos billetes que tienen una estrella al final, significa que cuando los estaban imprimiendo hubo un error en el papel. Entonces, desecharon ese papel, lo eliminaron, pero no podían eliminar la serie. Entonces, lo que hicieron para rehusar la misma serie, como ustedes pueden observar acá, al principio esta numeración tiene dos letras. Y cuando era el papel original, cuando lo estaban imprimiendo, tenía una letra al final. Entonces, lo que hicieron, después del error, tenían que usar la misma numeración, más que, para que se pudieran usar la misma serie. Tenían que eliminar más bien una letra que llevaba aquí al final y le agregaron esta estrella. Eso significa ese billete y son coleccionables. Aquí les voy a enseñar, tengo muchos billetes. Asimismo, con la estrella, hay en todos los billetes de a 1, de a 5, de a 10, de a 20, de a 100, de a 50. Y hay unos que son, unos que tienen la serie algo común y otros que son un poquito más raros, son los que valen más. Estos billetes con estrella regularmente pueden valer, depende como uno los quiera vender o depende del precio que uno les quiera poner. Entre mejor esté el billete más clarito, así como acá, miren, tiene una dobladita, pues ya le baja el precio. Entre menos dobleces tenga y menos desgastado esté, por ejemplo, la mayoría se desgastan de aquí del centro. Asimismo, es el valor de ellos. Pero regularmente pueden valer 2 dólares a 3 dólares cada billete, así como está este en este momento. Así como este, miren que les enseño. También hay unos que están en perfecto estado, muy buenas condiciones. Pero, les voy a, el meollo del asunto de hoy es para que ustedes vean lo raro que son los billetes. Miren, este es del año 95, en muy buen estado. Les voy a enseñar por medio de esta, de esta tableta que tengo acá. Como ustedes pueden, pueden ver cuánto, cuánto o cuál raro es su billete que tengan con la estrella. Vamos a proceder a prender esta animal, vamos a prender la tableta. Ok. Vamos a entrar a la página de internet donde dice, Start, 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 Not, Start, Not, Look, Look Up. Aquí. Esa misma. Ok. Entran ahí, ahora le damos click aquí donde dice, My Corrency Collection. Sale. Esperemos a que cargue. Ok. Ya nos tiró aquí la información. Ahora, ya que está acá, si ven aquí, aquí es donde está el número 1. Ahí, si le damos acá, ahí nos dice, nos tira, eh, si el billete es de a un dólar, de dos dólares, de cinco, de a diez, de a veinte, de cincuenta, de a cien. Y aquí, donde está el año, el 2017, le damos ahí. Y ahí mismo sale, salen los años de los billetes. Ya solo tenemos que seleccionar el año que es el billete del cual vamos a hacer la búsqueda. Ok. Sale. Entonces, vamos a checar este, en este momento. Este billete es del año 2013. Vamos a buscar el año 2013. Está aquí. Ahora, la denominación del billete, pues, obvio, es de un dólar, ¿verdad? Entonces, le dejamos tal cual ahí donde está. Ahora, vamos a ir acá donde dice número de serie. Le damos allí. Ahora, vamos a ingresar la palabra, la letra B. Espérame. ¿Dónde está la B? Aquí está la B. B. No sé por qué no me tira la B grande. No sé por qué no me tira la B grande, pero ahorita vamos a darle. B. No, quizás tiene que ser dos veces. B. No me dio. Bueno, vamos a darle espacio ahí. Vamos a dejar con la B pequeña. Cero, dos, cero. Vamos a ponerle un número. Cero, dos, cero. Sesenta y nueve. Seis, nueve. Cinco, nueve. El dos. Ahora vamos a buscar la estrella. Aquí está la estrella. Vamos a ver. B. Cero, dos, cero, seis, nueve, cinco, nueve, dos. Vamos a darle acá donde dice búsqueda. Aquí en la franjita verde. Donde está acá. Y ahí nos va a tirar. Ok. Si pueden observar aquí. Me tiró. Miren, aquí está. La tabla de. De. De lo raro que puede ser tu billete. O es común. O es más raro. Dependiendo. Aquí pueden ver que empieza color blanco. Donde dice tu nota. Y conforme va avanzando hacia la derecha. Va cambiando de color. Va cambiando de color. Ya cuando llegue aquí al centro. Donde está amarillito. Ahí ya tu billete vale un poco más. De lo que vale este billete. Este billete me salió. Dice que es un. De este billete. Hicieron. 22 millones 650 mil. Y este billete dice que hay. De esta serie hicieron 3 millones 200 mil. O sea que. Es un número. Un. De serie común. Vamos a revisar rápidamente este. Igual es de. Del año 2013. Nada más. El número de serie es diferente. Vamos a borrar acá. Vamos a ingresar. Empieza con la letra A. No sé por qué no lo puedo. Este no es como. Como mi teléfono. No es como mi teléfono. Que le doy aquí. Aquí en la. En la. En la flechita. Y. Ya él tira la. Con la letra mayúscula. O ahí me la tiró. Y ni sé cómo le dice. Ok. Vamos a seguir con la numeración. 0 6 36. 0 6 36. Sigue. 94 94. Me gusta esa serie. 94 94. Estrella. Le damos acá. Ok. Entonces. También. Si ven la flechita. Acá mismo. Dice tu nota. Dice que es un. No es tan rara. Así que. Es un poco común. Pero. Hay otros. Otros billetes. Vamos a hacer este último. Igual 2013. Espero me salga. Numeración algo rara. Para que. Ustedes vean. Ustedes vean que. Si se encuentran. Si se encuentran. Este. Billetes. Con numeraciones. Este. Raras. Que son muy coleccionables. 0 7 7. Junta al 0. 7 7 7. Neta que me hace falta hacer ejercicio. Me canso luego. 29 34. 29. 34. ¿Dónde está la estrella? Buscamos. Y nos sigue. Este también. Miren. Aquí está la flechita. Es numeración. No tan rara. Vamos a. A cambiarle con este billete de A5. Ya para terminar el video. Vamos a cambiarle acá. El año. Este. El año 2013. Ok. Nada más le vamos a cambiar aquí. La dominación. Denominación. Ahora el número de serie. El número de serie es. Letra. MH. MH. Espacio. 0 0 15. 0 0 15. 60 55. 60. 55. Estrella. Le damos acá. Buscar. Oh. Ay. Wow. Miren. 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 Hasta donde se fue la flechita con este billete. Miren. Menos raro. A más raro. Híjole. Neta que. Este billete si. Tiene una numeración rara. Ay. Está. Si. Miren. Tiene un corte ahí. Lamentablemente. Pero. Wow. Si pueden observar. Miren. Miren. Hasta donde se fue la flechita. Eso significa que. Este es una numeración muy buena. Y un billete. Con la numeración estrella. Muy rara. Este billete vale. 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 Mucho. Ay. 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 Qué bueno. Qué bueno. Así miren. Es bueno. Por eso registrar. Este. Ver. Qué tan raros son sus billetes con estrella. Para poderlos guardar. Les voy a decir rápidamente. Miren. De este. De este billete. Con esa numeración. Aquí mismo lo dice. Total. Impresos. Hicieron. 320 mil. Nada más. Y este billete. Es uno de los 320 mil. Que hicieron con esta numeración. Ay. Ay. Qué chulada de billete. En serio. Me cae. Que. Que me saqué la lotería. Con este billete. Neta que sí. A la gran. Qué rayada. En serio. Que me. Me siento muy contento. Me siento muy contento. Este. Por. Por este hallazgo. Entonces. Ya. Me voy. Me despido. Dejo. Hasta acá el billete. Tranquilo. Y dejo este video. Acá también. Porque. Ya. Ya nos pasamos. Ya nos pasamos. De tiempo. Pero. Espero que. Les. Les haya gustado. Este video. Y. Si les gustó. Regálenme un like. Comenten. Y. Si te gustó. Pues suscríbete. Si no estás suscrito. Miren. Aquí tengo más billetes. Todavía. Que no los he checado. Pero. Ya. Aquí vamos a dejar esto. Porque. El. El video se alargó bastante. Estas los. Los guardo. Porque son numeraciones bonitas. Y son billetes sin circular. Miren. Están hasta pegaditos. Porque están nuevecitos. Nuevecitos. Miren. Entonces. Esto los voy a coleccionar. Aquí tengo otro. De estrella. Aquí tengo otro. Otro. Y este. Del año noventa y nueve. Miren este. Este ha de valer algo. También tal vez. Es raro. Y. Tengo uno de a veinte acá. Que. Está sin circular. Y es de veinte dólares. Me voy a. Me voy a alargar con. Con. Un minutito más acá. Solo vamos a checar. Este que es del año noventa y nueve. A ver que nos tira. Le vamos a cambiar el año. Aquí el año noventa y nueve. Aquí la denominación. Un dólar. Ahora vamos a cambiarle de. De la numeración. Ahí. C. Espacio. Cero. Tres. Veintis. Cero. Cero. Tres. Veintiséis. Diez. 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 Estrella. Busquemos. Ay. 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 Miren. Otro. Wow. Miren. Qué suerte. Otro billete raro. Miren. Hijo de su. Miren. De este hicieron. De este. De esta numeración. De un dólar. Hicieron. Trece millones. Setecientos sesenta mil. Y este. Es de. De unos. Que. Imprimieron. Y nada más. Hicieron. Trecientos veinte mil. Y este es uno. De los. Trecientos veinte mil. Estos dos billetes. Si. Están muy. Muy chilero. Muy. Qué calidad. En serio. Estoy muy contento. Muy contento. Con este. Con este. Con este hallazgo. Pues nada. Mis amigos. Muchas gracias. Muchas gracias. Por. Por ver mi video. Gracias. Se les. Se les da. De todo corazón. Y nos vemos. Hasta la próxima. Ya saben que. Como yo les digo siempre. Para atrás. Ni para coger impulso. Y. Ánimo que. Que. Como dijo el amigo mayas. Para todos. Para todos. Sale el sol. Así que vamos a. A seguir adelante. Siempre. Haciendo. Buenos contenidos. Para ustedes. Y. Y nos vemos. Hasta la próxima. Paz y amor. Pues. Y cuídense. Y. Nos vemos. Nos vemos. Amigos. Ya saben. Coman frutas y verduras. Pi 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 pi. Adiós.